Avalado con la etiqueta de ser el modelo más vendido de la marca desde 2017 y después de haber lanzado al mercado 7,6 millones de unidades, el Volkswagen Tiguan llega ahora a su tercera generación con un reconocimiento y una solidez envidiables. Lógicamente este nuevo Tiguan da un paso más adelante en todos los aspectos, desde el estético al mecánico y tecnológico y viene a sumarse a esta renovación de la gama SUV que la marca de Wolfsburgo ha venido realizando en los dos últimos años cubriendo todos los segmentos de esta categoría. Esta tercera generación presenta un diseño completamente nuevo, más moderno y elegante. En el frontal destaca un capó más alto que le da una imagen más robusta, mientras que los grupos ópticos algo más estilizados van unidos por una fina barra transversal. La trasera ofrece un aspecto muy compacto, destacando a los pilotos con un nuevo diseño y la presencia de una nueva banda luminosa que los une. Los técnicos han hecho un excelente trabajo aerodinámico ya que han conseguido rebajar notablemente el coeficiente pasando de 0,33 a 0,28, una cifra muy aceptable para este tipo de vehículo. Por lo que concierne a las dimensiones, este Tiguan tan solo crece 3 centímetros en longitud, llegando a los 4,54, mientras que el resto de medidas no ha experimentado cambios. El interior de este nuevo Tiguan se ha renovado por completo, si bien se mantiene el ambiente Volkswagen, dando la sensación de calidad en materiales y acabados. En el salpicadero destaca la presencia de una pantalla táctil que puede llegar a ser de hasta 15 pulgadas, mientras que la pantalla del cuadro de instrumentos es de 10,25 con la posibilidad de disponer opcionalmente del G-Data Display. A través de la pantalla central se dispone de una nueva versión del sistema de infoentretenimiento y acceso a la conectividad. En la parte baja del salpicadero se han habilitado dos bandejas de carga inalámbricas con ventilación, así como el mando selectivo giratorio que Volkswagen denomina Driving Experience Control, a través del cual se pueden gestionar los seis modos de conducción establecidos y el volumen del equipo de sonido. Y es que ahora, en esta generación, la palanca selectora de marchas se ha colocado junto al volante que presenta un nuevo diseño. Con estos cambios se han habilitado más huecos para poder guardar objetos. En línea en general, todo el habitáculo resulta espacioso en todas sus plazas. Las traseras disponen de una banqueta deslizable longitudinalmente 16 centímetros, con lo que no hay problemas para disponer de espacio para las piernas. En cuanto al maletero, ofrece ahora una capacidad de 652 litros, 37 más que en la generación anterior y que se pueden ampliar hasta los 1.650 abatiendo el respaldo del asiento trasero. En esta ocasión hemos probado el motor de 150 caballos y lo cierto es que es una motorización que consideramos más que suficiente para los recorridos habituales de la mayor parte de los conductores, en donde los trayectos diarios en modo urbano son los más comunes. Y todo ello con mucho confort a la hora de conducir y unos consumos la verdad que muy ajustados.